Al señalar que el 94% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en la entidad, la candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, propuso la creación de la Secretaría para la Protección Integral de las Mujeres y Víctimas de Violencia. Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la candidata explicó que dicha secretaría tendría la atribución de atender de manera transversal los casos de violencia a la mujer, así como la de colaborar con las autoridades de seguridad de los municipios y de la Fiscalía. La secretaría que proponemos que se cree es precisamente para focalizar, para guiar, para trabajar transversalmente con la prioridad que se requiere el tema de violencia contra las mujeres. Flores Carrales agregó que se requieren reformas para garantizar la funcionalidad de la secretaría, al tiempo que trabajaría en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres. De todos los gobernadores hombres que ha habido en Nuevo León, no le han dado la importancia necesaria al tema de la violencia contra la mujer. Por eso, cuando hubo aquellas mujeres que crearon con mucha lucha y abrieron caminos, como María Elena Chapa, que abrieron caminos para crear el Instituto de la Mujer, estos gobernadores lo que dijeron es, todos los temas de mujer que se concentren en el Instituto de la Mujer. Alicia Leal Puertas, coordinadora del programa Puerta Violeta en Escobedo, fue propuesta para encabezar la secretaría. Lo que queremos es recuperar la libertad en nuestras casas y en nuestras calles, en nuestro estado. Queremos que los niños y las niñas puedan volver a jugar en la calle de manera segura. La propuesta incluye elevar a nivel estatal el programa llamado Puerta Violeta, en donde se ofrece atención preventiva, asesoría legal, refugio e intervención a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia familiar. Con imágenes de Emilio Serrato, Telediario, Eric Solheim Rocha.